El ingeniero Roberto Vieira Una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica de El Salvador Una maestría profesional en Administración Educativa en la Universidad Latina de Costa Rica Una maestría en Administración de Proyectos en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica Algunos de los congresos y seminarios que le han impartido Administración de Proyectos en el Tecnológico de Monterrey y Universidad de California Gestión de los riesgos y administración del cambio de los proyectos en el Tecnológico de Monterrey y Universidad de California Programación y presupuesto del proyecto en el Tecnológico de Monterrey Iniciación y planificación de proyectos también en el Tecnológico de Monterrey y una amplia gama más de proyectos que posiciones de tiempo no vamos a dar lectura pero van a tener acceso a las publicaciones al final del día para que podamos conocer la trayectoria de nuestros ponentes El tema que él nos habla esta mañana es turismo internacional como palanca de crecimiento económico para El Salvador Recibimos con un fuerte aplauso por favor al ingeniero Roberto Vieira Fuerte el aplauso Buenos días a todas y todos un agradecimiento a la Universidad de La Roja por invitarnos a participar en este contexto tan importante por la temática del turismo que ustedes desarrollan y vamos a platicar ahora precisamente del impacto más bien como es que el turismo está apalazando el crecimiento económico en nuestro país vamos a referirnos a indicadores a las variables que nosotros estamos viviendo para que veamos el comportamiento del turismo y veamos cuál es el impacto del turismo en economía del país vamos a dar inicio entonces a esta conversación un poco yéndonos a la parte de años atrás a los 20 años que con esto en el cuarto precisamente se encontraba el turismo en una situación sumamente difícil decíamos que en ese momento el turismo se encontraba en una parte de sobrevivencia estratégica en el 2009 fue un año sumamente difícil en ese año no había nuevas conexiones aéreas que se establecieran en ese periodo el ingreso por turismo internacional se había venido abajo se había caído casi completamente el turismo nacional estaba totalmente destruido en ese momento es más existía una confrontación dentro del Instituto Salvadoreño de Turismo que es el encargado de los parques recreativos en el país aquí hay uno de los parques recreativos precisamente aquí en San Miguel había una confrontación entre la parte administrativa y laboral estaban queriendo privatizar los parques recreativos y eso había generado un conflicto que había trabado todas las cosas y no caminaba nada también en el turismo interno la promoción del turismo tanto nacional como internacional era muy baja no se generaban nuevos productos turísticos ni servicios no había nueva inversión también en el 2009 y ahí se vino la crisis financiera mundial también en ese momento lo que vino a complicar mucho más la situación entonces era una situación de sobrevivencia la que había en ese momento ahora nos encontramos en una situación diferente en la actualidad nos encontramos ya en una etapa de competitividad ahora la característica es que junto con los empresarios junto con los gobiernos locales lo que se está viendo es cómo se generan nuevos productos nuevos servicios turísticos cómo se mejora la calidad de los productos y los servicios actuales cómo se buscan nuevos mercados precisamente para promover al salvador como destino turístico y de esa manera entonces nos hemos metido también en la etapa de la innovación no puede haber competitividad en turismo si no hay innovación ahora por ejemplo en la parte de la promoción turística hablar de promoción turística con los medios tradicionales de promoción ya es insuficiente ahora las redes sociales y los medios de comunicación de telefonía celular juegan un papel fundamental realmente para todo el desarrollo de las estrategias de promoción turística y por último también el otro componente del cual estamos hablando ahora es la sostenibilidad turística ya no podemos hablar de desarrollo turístico si no hablamos de sostenibilidad turística vamos a tocar ese tema un poco más hasta adelante bueno, comenzando por algunos de los indicadores que en todos los países del mundo se llevan precisamente el control de estos indicadores de estas variables que son las que determinan si se avanza o no se avanza y cómo está impactando el desarrollo turístico en una sociedad la llegada de visitantes internacionales a nuestro país entre el 2009 y el 2016 está presente en esta gráfica ustedes ven como en el 2009 nosotros estábamos recibiendo un millón 480 mil visitantes de ahí fuimos creciendo y año con año ustedes ven aquí una escalera de gradas año con año hemos ido subiendo ningún año hemos tenido un retroceso aún en las condiciones actuales en las que vivimos en el país ningún año hemos retrocedido cada año hemos logrado superar el número de visitantes del año anterior hasta el 2016, el último año fiscal que recibimos 2 millones 51 mil visitantes ¿eso qué significa? un crecimiento desde el 2009 hasta el 2016 del 138.4% es decir, si nos visitaban en el 2009 100 turistas en el 2016 tendríamos la visita de 138 turistas es el crecimiento que hemos tenido durante estos 7 años en términos del 2015 pero hay otra variable que es una variable fundamental que es el ingreso turístico o el gasto que los turistas realizan en nuestro país este ingreso turístico, aclaro, no es ingreso al Estado es el gasto que ingresa a las empresas turísticas es lo que gastan los turistas por los productos y por los servicios que reciben en el país eso va directamente a las empresas pequeñas, micro, medianas o grandes que están vinculadas dentro del turismo cultural aquí tenemos nosotros una gráfica desde 1981 es decir, aquí tenemos 35 años de estudio del comportamiento del gasto de los turistas en el país allá por dos años antes de llegar al 2000 14 millones se recibían en los años 80 y si no es hasta el inicio del año 2000 donde empezamos a recibir ya un volumen de 200 millones de dólares al inicio del 2000 comenzó y comenzó a crecer realmente un crecimiento sustancial hasta el año 2007 y en el 2007 se recibieron 725.89 millones de ingresos por gasto de los turistas en el país se iba creciendo muy bien pero ustedes ven entre el 2007 y el 2008 que la curva precisamente tiene un grado de inflexión y se desacelera ya el nivel del grado de la pendiente que traía la curva anteriormente se cae y si sigue un poquito creciendo pero mínimamente entre el 2007 y el 2008 o sea pasamos de 725 a 733.88 millones pero en el 2008 ahí se produce un cambio de infección pero total ahí pasamos de 2008 a 2009 de 733 a 526.6 millones perdimos más de 200 millones de dólares que ya no ingresaban al país que ya los turistas no lo gastaban que ya no llegaban a las empresas del país indiscutiblemente eso generó una contracción de la industria turística en el país aquí en este momento cuando nosotros vamos al Ministerio del Turismo junto con el Ministro del Turismo Napoleón Duarte nos preguntamos ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es evitar que sigamos ahí porque si esto hubiera seguido el pronóstico cuando hubiéramos por aquí ahora porque el pronóstico simplemente es proyectar lo que estamos haciendo seguir haciendo lo mismo y nos va a dar los mismos resultados por lo tanto esto hubiera seguido bajando entonces dijimos no, planifiquemos una nueva estrategia para primero lograr detener la caída y este año y nosotros estabilicemos la caída ya no sigamos cayendo más y comenzamos a tomar las primeras medidas desde el gobierno para eso y se definieron entonces dos estrategias de promoción turística en el país una es el interior que es la estrategia del pueblo que lo convertimos en un programa que es la base fundamental del desarrollo turístico del país en la actualidad y la otra que es la estrategia hacia afuera que es la del Salvador impresionante esa nunca la vemos aquí porque esa es estrategia por la cual promocionamos en el exterior ¿verdad? el destino turístico del Salvador nosotros aquí nosotros vemos la parte de la estrategia nacional de Puerto Rico la internacional del Salvador impresionante no la vemos porque es la que se realiza precisamente en el exterior pues comenzamos a trabajar y logramos estabilizar la caída ustedes ven pasamos de 516 millones a 518 es decir ahí no era lo importante crecer ahí lo importante era ya no seguir cayendo esa fue la estrategia logramos entonces estabilizarnos y ahí comenzamos junto con la empresa privada con la Cámara Salvadoreña de Turismo y todas las gremiales de turismo que están organizadas ahí junto con los alcaldes municipales porque es importantísima la organización municipal para la nueva estrategia que se había definido que es crecer de adentro hacia afuera en turismo hay otra estrategia que es en turismo el crecimiento de afuera hacia adentro para crecer de afuera hacia adentro se necesita una inversión multimillonaria para poderlo hacer por ejemplo República Dominicana ha seguido la estrategia de crecer de afuera hacia adentro ahí tienen ustedes Punta Cana en Punta Cana hay inversiones multimillonarias el país no está en condiciones para conseguir inversiones multimillonarias entonces dijo nosotros no la estrategia no es rara es de adentro hacia afuera vámonos a lo local vamos a ver qué es lo que tenemos mejoremos transformemos su calidad generemos nuevos productos nuevos servicios incorporemos a todos los emprendedores locales incorporemos al gobierno municipal y fortalezcamos la oferta turística lo primero fue fortalecer la oferta turística local y al fortalecer la oferta turística local dijimos vamos a pasar después a la siguiente etapa que es precisamente ya gestionar la demanda a través de la promoción e incrementar a través de una estrategia de promoción pero lo primero era lo local interno comenzamos a trabajar en el 2016 y esto comenzaba el crecimiento que hemos tenido desde el 2010 hasta el 2016 este dato de aquí el último del 2016 recibimos 1183 millones de dólares de ingresos teníamos de recibir 516 millones y el año pasado estuvimos recibiendo 1183 millones de dólares por concepto esto es realmente un crecimiento bastante bastante pronunciado que muy definitivamente o más bien no lo encontramos en otros sectores de la economía de nuestro país crecimiento de este año si tomamos nada más la parte del 2009 y aquí ya tenemos la proyección para el 2017 este fue el crecimiento que estuvimos desde el 2009 de la de 516 a 2016 de 1.183 millones y tenemos proyectado para este año el 2017 llegar a 2.229 millones de dólares eso significaría que del 2009 al 2017 estamos teniendo un crecimiento en ingresos de 237.9% ningún sector de la economía le va a presentar una cifra de este tipo estamos hablando de un pílito de crecimiento de dos puntos de tres puntos aquí estamos hablando de 238 por ciento es decir que si se recibían 100 dólares una empresa recibía 100 dólares por un ingreso político en 2009 en el 2017 esperamos que reciba 238 dólares ¿verdad? y por eso nosotros vemos que las rutas turísticas están proliferando las empresas micro, pequeñas medianas y grandes de empresas turísticas porque están viendo que este es un sector en el cual el emprendedor puede agregarse porque es un menor que le está diciendo que tiene potencialmente la capacidad de generar utilidades no es porque se meta que le va a generar utilidades también pero es el sector que le está diciendo mire este es un sector que está en crecimiento y por lo tanto si está en crecimiento usted puede asumir un riesgo balanceado un riesgo medido con su inversión y su trabajo y le puede hacer entonces rentable lo que usted va a hacer entonces ese es el atractivo que está generando realmente el sector turístico en el país llegamos precisamente a otra gráfica y es la que tenemos acá donde graficamos el gasto de los turistas diariamente en esta gráfica diaria que ustedes ven los gráficos es la gráfica del gasto diario por persona y por día de los salvadoreños que viven en el exterior ¿verdad? y el otro es el gasto por persona y el turista extranjero esta diferencia nosotros la hacemos nada más con fines estadísticos porque desde el punto de vista conceptual nosotros nos reliquimos al concepto de qué es turismo quién es turista según la organización mundial del turismo turista es aquel que se va del lugar de habitación de su lugar de residencia permanente sale y por lo menos pernoca una noche en otro lugar diferente a su lugar de residencia ese es el concepto de turista ¿verdad? el concepto de turista más de una noche si ya menos de una noche se le llama extrusión entonces en el caso de los salvadoreños ellos ya no residen ya su lugar de residencia no es el salvadoreño su lugar de residencia es Estados Unidos el 80% entonces ellos son tan turistas como nosotros ¿verdad? porque ellos se desplazan de su lugar de residencia para ir a pasar 10 o 15 días o 3 semanas aquí después se regresan allá entonces ellos son tan turistas como nosotros no tendría que ver que no sea la diferencia tendría que estar en el mismo estadístico pero nosotros lo hacemos con un fin para ver precisamente como mercado porque es un mercado específico el de los salvadoreños residentes en el exterior es un mercado turista específico que lo vamos a tratar de manera diferente al mercado de los anglosajoros al mercado europeo son gustos diferentes y además aquí hay una vinculación histórica familiar con el territorio que por lo tanto lo podemos utilizar mercadológicamente por esa razón es que lo diferenciamos pero aún veamos el gasto el rojo en el 2009 el salvadoreño presidente del exterior gastaba 88 dólares diarios con 40 en sábado el extranjero el extranjero gastaba 70.8 y ahí fuimos nosotros creciendo y caminando en el 2011 eran gastados 89 euros el extranjero y 106 el salvadoreño y cada año siempre es mayor el gasto del turista de origen salvadoreño que el de origen extranjero ¿verdad? hasta llegar al 2016 donde el turista de origen salvadoreño residente en el exterior el extranjero gasta 137 dólares con 50 al año y el extranjero gasta una cantidad menor y vean ustedes que la diferencia aquí en el área es la mayor diferencia que estamos teniendo ya en todas las áreas desde el 2009 hasta la fecha del 2006 del año ¿cómo va a evolucionar eso? vean ustedes el crecimiento que hemos tenido el gasto para los salvadoreños residentes en el exterior pasó de 88.4 a 137 55.5% el gasto y el gasto de los turistas de extranjero ha pasado de 70.8 no me aparece la cifra pero no de 112 que tenemos aquí ha crecido el 58.3% es decir año con año hemos venido creciendo cada año un poco en el gasto y eso que significa que la empresa turística salvadoreña tiene más posibilidades de que tenga más clientes tiene más posibilidades de tener mejores utilidades tiene más posibilidades de dar empleo en el país y eso genera un impacto social y económico en el país que se debe al crecimiento de la industria turística local estos son datos históricos ahora vamos a comparar datos actuales de ahora datos a septiembre del 2017 estas dos curvas la curva que se ha destacado es la del comportamiento del 2016 desde enero a diciembre y la curva color oscuro rojo son puntos azules es la del 2017 que llega hasta agosto que es la última medición que tenemos agosto de este año de 2017 en términos de visitantes al país vean ustedes en enero ya ha habido una diferencia de 178 a 162 en ningún punto solamente en febrero estuvimos en el mismo nivel pero en ningún punto este año hemos tenido menor visitación que en ese mismo mes del año pasado en ninguno todos estamos arriba y cuando se acercan las temporadas vacacionales vean el fenómeno aquí tenemos marzo-abril para la temporada de vacación de semana santa vean ustedes la diferencia crecemos más en las temporadas vacacionales después las curvas tienden acercarse un poco pero nos vamos acercando a agosto y con poco nos vamos acercando a agosto también se van separando a través de las curvas en agosto de este año ingresaron 192.402 visitantes en agosto del año pasado ingresaron 166.000 o sea tuvimos un crecimiento de un 15.5% de visitantes ¿verdad? claro el visitante que viene necesita de una infraestructura adecuada ¿verdad? necesita un hotel adecuado necesita una cama adecuada necesita un restaurante que le brinde los servicios y que le dé satisfacción a lo que le está exigiendo por lo que está pagando ¿verdad? esas son las cosas en que junto con el sector privado debemos ir trabajando a la par para irlas logrando despacio y poco a poco en total desde enero agosto hemos crecido 9.6% ¿verdad? eso ya es actual anteriores las anteriores clásicas eran históricas pero esto es lo de ahora ¿no? actual eso quiere decir que si tuvimos la carrera y como esperamos que la curva este año se va a comportar camila precisamente la del año anterior de aquí de septiembre en adelante nos falta octubre noviembre diciembre y diciembre es la época de mayor visita que tenemos es la temporada más alta que tenemos en el año son tres temporadas semana santa agosto y fin de año pues la de fin de año es la de mayor distancia en el país por lo tanto ahí esperamos también tener otro fuerte crecimiento en esta última temporada ¿cómo se traduce esto en la economía del país? ¿cuál es el impacto que el turismo está generando en la economía del país? si ustedes ven allá fue 2009-2010 el impacto era del 2.4 2.5% del producto interno bruto eso representaba turismo ahora 2016-2015 hemos representado 4.4 4.5% es decir que hemos aumentado más o menos un 2% el impacto en el PIB ustedes saben que un 1% de impacto en el PIB son cientos de millones de dólares cada punto porcentual del PIB aumentar dos puntos porcentuales del PIB significa realmente un impacto en la economía muy fuerte y eso es lo que está haciendo realmente el sector turismo en la actualidad a tal grado que años atrás el sector turismo no formaba parte del gabinete económico del país era una cosa vista ahí a la par bonito pero ahí estaba ahora el ministerio del turismo forma parte del gabinete económico y forma parte del gabinete de sostenibilidad ambiental del país porque son áreas sumamente vitales para el país en las cuales el turismo está dando un aporte sumamente positivo todo eso que leíamos era turismo internacional ahora vamos a ver un dato del turismo interno todo lo que hemos visto ahora era turismo internacional nada de turismo interno el turismo interno el turismo nacional la organización mundial de turismo no lo mide los indicadores de ellos no van hacia el turismo interno nosotros en el 2011 hicimos un acuerdo con el ministerio de economía con la dirección general de estadística y censo y con el banco central de reserva para que nos ayudaran a financiar investigación permanente del turismo interno y entonces en la encuesta múltiple de hogares que realiza la dirección general de estadística y censo trimestralmente hemos metido una batería de preguntas sobre turismo interno hacer que desde el 2011 estamos viviendo el comportamiento del turismo interno en el país cosa que nunca se había hecho pero cuando medimos el turismo interno las visitas no las medimos como en el turismo internacional en el turismo receptivo en el turismo receptivo medimos cuántas personas son cuantos turistas ingresan en el turismo nacional medimos los viajes ¿por qué? porque normalmente el salvadoreño no hace turismo solo va con la familia va con la esposa va con el hijo lleva el turismo al loro así lo con los salvadoreños pero salimos en grupo entonces lo que estamos midiendo son los viajes por eso aquí estamos midiendo viajes en esta calle que tiene 13 es el eje inferior en el eje de las X son los años ¿verdad? del tiempo en el eje del lado derecho vamos a tener el gasto ¿verdad? que va a estar representada por la línea color negro y en el otro eje vamos a tener la relación del número de viajes que está representada por las barras ¿verdad? si ustedes ven entonces los viajes en el 2011 eran 4 millones de viajes que hacíamos al obreño al año esto comenzó a crecer que en el 2013 fue de 6.7 millones y en el 2016 hemos tenido 10.36 millones de viajes que hacen los salvadoreños para hacer turismo ¿cómo ha crecido el movimiento del turismo interno en el país? ha crecido sencillamente realmente muy fuertemente ¿cuánto es el crecimiento? 256% hemos crecido en viajes del turismo interno en nuestro país ¿y qué ha pasado con el gasto que realizan los turistas nacionales? bueno en el 2011 gastaban 60.6 millones de dólares este fue creciendo en el 2013 107.24 y en el 2016 gastaban 191 millones con 53 eso quiere decir un crecimiento del 315% en el gasto que los salvadoreños en las actuales condiciones económicas en las actuales condiciones de seguridad están gastando 315% más que lo que gastaban en el 2011 es realmente increíble la cifra que el turismo está aportando al país y este es el logo que nosotros utilizamos en Pueblos Vivos este año en la feria que fue precisamente hace unos días atrás feria en la cual asistieron más de 80.000 personas y que participaron 256 municipios del país allá en el 2009 cuando iniciamos apenas eran alrededor de unos 40 municipios que participaban en la actividad turística ahora tenemos 256 municipios inscritos yo les aseguro que llegan más ahí que que acumulen en veces los alcaldes son más los alcaldes que participan es increíble en las ferias Pueblos Vivos los alcaldes andaban con gente los comités de desarrollo turístico tenemos una cantidad de comités de desarrollo turístico que andan por los 270 porque los comités se desarrollan se forman a nivel municipal a nivel departamental y a nivel regional que andan por los 270 pero en esos comités se aglutinan alrededor de casi 7.000 personas en todo el país que trabajan para turismo fíjense que en turismo hay 3 instituciones el ministerio de turismo que tiene 27 empleados la corporación salvadoreña de turismo el ministerio de turismo se encarga de la planificación de la rectoría de la formación de la formulación de políticas la corporación salvadoreña de turismo que tiene 125 empleados se encarga de la promoción turística la generación de productos turísticos nuevos y el posicionamiento como país y el instituto salvadoreño de turismo que se encarga de lo que es el turismo social los parques recreativos fundamentalmente y el turismo social que se realiza en nuestro país esos 3 instituciones de turismo realmente tenemos que unas 500 personas a los 1 en total pero los comités de desarrollo turístico donde tenemos casi 7000 personas que trabajan por turismo diariamente sin recibir un centavo ellos no están en la planilla del gobierno es gente voluntaria que está trabajando y son los que hacen posible que la estrategia de pueblos vivos se pueda desarrollar y participe en esa cantidad de municipios entonces somos una de las estructuras más grandes a nivel nacional pero no estructuras orgánicas pagadas por el Estado sino que precisamente por trabajo voluntario de la gente en la industria turística y por eso que esta industria tiene características muy particulares diferentes a las otras a las demás industrias comunitarias pues estos son los datos del turismo interno pero todos estos datos son datos suaves los tenemos de encuestas de informaciones etc y este es el que yo llamo dato duro la recaudación del fondo de contribución especial que es eso es el impuesto que se pagan que le pagan a turismo por dos vías una vía es el pago de 7 dólares por boleto aéreo que se vende en el país y la otra vía es el pago del 5% por habitación ocupada esos dos únicos impuestos que reciben el turismo por ahí hablan en las entradas que hay un impuesto turístico pero no es de turismo no sé de quién será pero no es de turismo nosotros no recibimos únicamente esos dos impuestos nada más y esos dos impuestos el gobierno no los puede utilizar para otra cosa porque van a un fondo de contribución especial y debe ser utilizado directamente en promoción en nuevos productos turísticos en el país para eso entonces en el 2009 recibíamos en el fondo de contribución especial 7.6 millones de dólares eso es lo que pagaban los empresarios ¿verdad? y si ustedes ven entre 2009 y 2010 casi no hubo cambio se mantuvo es donde dijimos esa fue la etapa de estabilización que nosotros realizamos ¿se acuerdan en la primera gráfica? estabilizamos entre 2009 y 2010 pero a partir del 2010 y ustedes ven en la gráfica de araña comienza a pasarse los niveles y comenzamos a crecer en la recaudación sin aumentar el impuesto los impuestos son los mismos no se han modificado pero la recaudación nuestra ya ha aumentado y hemos pasado a 10.5 millones de dólares el año pasado eso quiere decir que hemos tenido un crecimiento del 137.8 en los impuestos que paga el sector si están pagando más impuestos ¿por qué están pagando más impuestos? porque están teniendo más clientes porque su negocio le está caminando y por eso pagan más impuestos yo creo que hay alguien aquí que quiera pagar impuestos para ayudar al profesor Sánchez se ven nada más porque le gusta y le va a pagar más impuestos todo hasta que vaya el impuesto porque está recibiendo también más ingresos y por eso está pagando más impuestos y aún que tenemos evasión siempre hay evasión ¿verdad? pero aún con eso el crecimiento es este y por eso le llamo dato duro porque este nos confirma los datos suaves que tenemos por las encuestas y otras días porque este es pago que hacen los empresarios de su bolsa ¿verdad? para lo que es turismo buscar veamos aquí los comportamientos en términos de los ingresos por la vía de ingresos son dos vías de ingresos que nosotros tenemos la vía aérea y la vía terrestre por la vía aérea en el 2009 ingresaban 429 mil turistas ¿verdad? esto fue creciendo en el 2016 llegamos a 615 y la meta para este año son 643 mil 845 ingresos por vía aérea eso significa un incremento en el 2009 al 2017 del 149.7 150% es decir si en el 2009 ingresaban 100 turistas ahora están ingresando 150 turistas ¿verdad? eso es lo que nos está diciendo el perro la otra es la entrada a vía terrestre la entrada a vía terrestre es mayoritaria que la vía aérea siempre lo ha sido ¿verdad? pasamos desde 660 mil 280 887 en el 2016 y ahora esperamos recibir 835 mil 397 es un crecimiento de un 126% es decir por la vía aérea aunque es menor el volumen el comportamiento relativo es mucho mejor porque estamos creciendo 50% más de lo que tenían anteriormente y por vía terrestre estamos creciendo 26% más aunque el volumen de entrada a vía terrestre sigue siendo mayor pero esto nos hace leer las necesidades de poder que nos pasamos trabajando en mejorar el aeropuerto ampliar instalaciones tener mejor el mecanismo para recibir a la gente ¿verdad? porque es necesario porque la demanda es creciente y muy acelerada ¿verdad? bueno podemos tomar entonces ya detalles para hablar del número de visitantes de enero a agosto de enero a agosto en el 2016 se recibieron 1.332.000 visitantes de enero a agosto de este año hemos recibido 1.460.000 es decir que en enero a agosto de este año hemos crecido 9.6% en relación al año pasado al mismo periodo de enero a agosto del año pasado 9.6% de crecimiento este año con relación al año pasado ¿y cómo se distribuye en eso? de acuerdo a esas dos categorías que nosotros utilizamos para estadísticas de este 1.460.000 el 88.4% son turistas de origen extranjero y el 11.6% son turistas de origen salvadoreños que residen en el exterior esto lo vamos a conocer porque mucha gente nos dice no, ¿para qué los turistas que ustedes traen son salvadoreños? no, el 88% son turistas extranjeros son anglosajones europeos sudamericanos ¿verdad? el 12.6% son de origen salvadoreños pero son los que más gastan cuando vienen aquí más tiempo pasan en el país también por lo tanto dejan más dinero ¿verdad? y por lo tanto no nos gusta que nos haga esa diferencia además el salvadoreño cuando viene al país y reside en otro lado le gusta que lo traten como turistas ya no le gusta que lo traten como salvadoreños que no que tenga su trato especial el viene con los dólares en la mano por lo tanto tienen el derecho a exigir que le den el mismo trato que le dan a los demás y la misma atención ¿verdad? por lo tanto no es conveniente hacer ninguna diferenciación de ese tipo son turistas como nosotros también y hay el trato de igual manera aquí tenemos el crecimiento por regiones que hemos tenido aquí tenemos las cuatro regiones principales Centroamérica Norteamérica Suramérica y Europa Centroamérica tenemos un crecimiento de un año para otro en esta fecha nada más del 9.1% Norteamérica hemos crecido 3.1 Suramérica 9.7 y Europa 26.4 cuando vemos el crecimiento no crean que esto es volumen ese crecimiento porcentual porque la participación de cada región y el volumen de turistas es diferente los centroamericanos representan el 57.2% de todos los turistas es un volumen enorme más de la mitad de los turistas que vienen al país son centroamericanos y de ahí los norteamericanos son el 35% de todos los turistas que vienen al país por lo tanto 92% de todo el turismo que viene al país viene de Centroamérica y de Estados Unidos es clarísimo el mercado objetivo para nosotros Centroamérica Guatemala la altura y Estados Unidos ese es el plan y es donde debemos enfocarnos realmente porque es donde tenemos y de Sudamérica estos representan el 3.2 y el 2.9 pero de Sudamérica les quiero decir que antes del 2011 no teníamos datos de turistas que venían de Sudamérica y ahora los turistas que venían de Sudamérica ya pasan en la participación de los turistas que vienen de Europa ¿por qué? porque hemos hecho nuevas conectividades aéreas tenemos conectividad directa con Colombia tenemos conectividad directa con Perú entonces ya no vienen peruanos colombianos más gente de Sudamérica que nos está viniendo ahora entre más conectividades hay eso se incrementa en turismo si no hay asientos en los aviones no hay turismo ¿verdad? es necesario tener asientos en los aviones para que el turismo crezca y por eso que nosotros junto con CEPA y la autoridad aeropuertaria trabajamos para que realmente podamos crecer en el número de conexiones que tenemos ahora el caso turístico entonces ya de enero a agosto es que de enero a agosto del 2016 ingresaron 794.6 millones de enero a agosto de este año han ingresado 849.44 millones o sea que estamos teniendo un incremento en los ingresos este año punto a punto con el año pasado de 6.9% 7% más de crecimiento este año con respecto al año pasado y el año pasado con respecto a la anterior todos hemos venido creciendo todos hemos tenido creciendo normalmente la Organización Mundial de Turismo pone la meta de alrededor del 4% de crecimiento verdad yo sugiere que los países se adopten a la meta del 4% de crecimiento bueno nosotros estamos pasando la meta del 4% del crecimiento anual estamos pasando en este sentido y eso es sumamente positivo para mi país otro lado que los hace es de unos programas nuevos este es el programa que se llama Stop Over nosotros nos dimos cuenta que en el aeropuerto llega una cantidad de gente en tránsito que se queda en el aeropuerto desde una hora dos horas tres horas hasta 48 horas pasan aquí en el país y esa gente si sale del aeropuerto tiene que pagar el impuesto de ingreso entonces creamos esta estrategia creamos Stop Over mediante la cual los pasajeros en tránsito hasta 48 horas pueden salir sin pagar impuesto de ingreso al país y los tour operadores los pueden llevar a un hotel a un restaurante etc por ejemplo se nos ha vuelto ahora ya una cosa que comienza a demandar que pasajeros que pasan cuatro horas que se dan en el aeropuerto cuando ven esa posibilidad dicen bueno quiero ir a un lugar cercano entonces le llaman a la costa del sol o a un hotel que estáis cerquita ya le tomen un cóctel o se coman un nariz una cerveza y la gente sale tranquila y regresan y se van a asignar al país y ellos son la mejor publicidad que podemos tener y seguro que este quedó para ver si pasó solo o a ver si viene con la familia después entonces el stopover comenzó fue en el 2015 apenas en el 2015 movimos 429 en el 2016 1193 de enero a julio 1193 ahora hemos movido de enero a julio 1572 ponle ustedes el promedio que cada divista de estos gasten en ese viaje que hacen el promedio 100 dólares estamos hablando de 157 mil dólares que esa gente dejaba en el país y que antes no lo dejaba son 157 mil dólares que por primera vez entran a los empresarios saldadoreños y si lo duplicamos eso entonces va a ir caminando todavía muy aceleradamente estamos trabajando con los tour operadores para que este programa realmente se fortalezca porque son alrededor de 500 mil pasajeros al año que están en tránsito en el aeropuerto o sea que el mercado nuestro es de 500 mil gente que tenemos ahí es un mercado bien amplio realmente que nos puede generar mucho valor les decía que ahora no podemos hablar de turismo y de promoción si no hablamos de las redes sociales nosotros estamos compitiendo en las redes sociales a través de nuestro sitio web y estamos viviendo cada 15 días cada mes estamos viviendo el comportamiento este es el informe del alcance de las redes sociales y del sitio web al 11 del septiembre este es un informe actual esto no lo dieron el 12 de septiembre en términos de facebook el 11 de septiembre teníamos 796 mil 514 fans ¿verdad? en Twitter teníamos 37 mil 358 seguidores en visitas a nuestro sitio web teníamos 111 mil 835 visitas al 11 de septiembre en términos de Instagram teníamos 47 mil 211 seguidores en Instagram y en Youtube 37 mil 620 reproducciones que ha hecho la gente de videos precisamente vinculados al turismo del país entonces en la actual situación en las redes sociales el Salvador se ha metido de lleno quiero decirlo que en Centroamérica estamos entre el primero y el segundo lugar cumpliendo el manejo de redes sociales a nivel de turismo eso hace ver también la innovación que se ha tenido y la capacidad de competir en otras áreas que tradicionalmente antes no se podía competir o no entraban directamente a competir y ahora si ya lo estamos haciendo bueno les decía también al inicio de que nosotros estamos enfrentando un nuevo red ya la parte económica en un riesgo que el turismo pega en la parte económica y impacta en la parte social cuando genera trabajo porque el trabajo en el sector turístico es diferente al trabajo en otros sectores de la economía como como ejemplo la maquila en la maquila cuando un trabajador está ahí y ve venir a un supervisor el supervisor viene como decimos aquí en Oriente con el chilillo en la mano y cuando lo ve venir el trabajador se asusta y empieza a ver qué hace ¿por qué? porque hay una relación obrero patronal ahí tensa pero en la industria turística donde las empresas en su mayoría son familiares cuando una persona entra a trabajar a una de estas empresas familiares casi entra a formar parte de la familia la relación obrero patronal cambia es una relación más humana más amistosa es una relación familiar con los empleados de turismo entonces la calidad de vida en el trabajo turístico es diferente a la calidad de vida en el trabajo en un sector de la economía como una maquila es totalmente diferente entonces son de las cosas que socialmente genera turismo como tal también mejora la calidad de vida del trabajo pero el otro factor es el medio ambiente uno es lo económico el otro es lo social y el medio ambiente esas tres variables son las tres variables que hay que tener en cuenta ahora para ser convertidas este es el concepto de turismo sostenible que utiliza la Organización Mundial de Turismo y nos dice que es aquí hay que tener plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras cuando hablamos de sostenibilidad quiere decir condiciones que hay ahora que se mantengan para que las generaciones futuras puedan disfrutar de esas mismas condiciones que nosotros disfrutamos ahora y que no se vayan a deteriorar esa es la sostenibilidad y eso se logra en las tres áreas económica, social, medioambiental ¿de qué manera? satisfaciendo a la clientela satisfaciendo las necesidades de los visitantes satisfaciendo las necesidades de la industria del entorno y de las comunidades locales de las comunidades ambiciones ahí donde están los gobiernos municipales y los comités de desarrollo turístico entonces aquí se debe formar un circuito que yo le llamo el circuito virtuoso del turismo que es turismo sostenibilidad competitividad e inclusión social desarrollando este circuito el turismo se vuelve realmente mucho más competitivo de ahora en adelante si no somos sostenibles no vamos a poder ser competitivos por eso es que de ahora en adelante estamos poniendo el énfasis en la sostenibilidad turística en nuestros pueblos porque un ejemplo allá en el centro precisamente en toda la zona esta que se ha desarrollado con los torneos de sol fuertemente Punta Roca y toda esta zona ahí cercana yo me acuerdo que allá por el 2009 o 2010 los empresarios nos decían que no tenían no le llegaba turista no le llegaba gente y entonces comenzamos a apoyarlo con promoción tanto nacional que internacional y comenzó a eso a tener una demanda más grande a tal grado que en el Tunco los empresarios los empresarios del Tunco ya en el 2011 en la vacación en el de Semana Santa en el 2011 le estaban hablando al ministro del Tunco y le decían mire ya no haga publicidad porque ya lo plantamos aquí con la gente y el desorden que tenemos o sea era tanta la cantidad de gente que estaba llegando la suciedad los problemas que le estaban generando ambientales que le decían no mire ya mejor quédese ahí y ahí tenemos como precisamente ese porno se ha disparado ¿qué vamos a hacer ahora? ahora este año vamos a construir una planta de tratamiento turismo tiene ya por un préstamo la construcción de una planta de tratamiento en el Tunco ¿por qué? porque si no se cae ese porno turismo necesitamos realmente en la parte ambiental hacer un esfuerzo ahora para poder seguir sosteniendo los pueblos turísticos no los pueblos turísticos que nos vienen abajo entonces son las tres áreas en las cuales debemos de trabajar bueno en síntesis aquí presentamos un cuadro de los resultados de los logros del 2016 esta es la síntesis de lo que hemos visto en turismo receptivo recibimos en el 2016 mil 183 millones en turismo interno recibimos 191.5 millones si nosotros sumamos estos dos turismo está moviendo más de mil 300 millones de dólares en la economía de los países ya mil 300 millones de dólares en una cifra ya es la segunda acá después de los que nos mandan a nosotros allá nuestros hermanos lejanos es la segunda cifra ya es importante ya es una cifra sumamente importante de la economía el impacto del grupo interno bruto el año pasado fue del 4.4% nuestra meta es llevarlo a un 5 a un 6% el presupuesto de turismo es de 23.6 millones este es el presupuesto de las tres instituciones que se mencioné anteriormente de mi turco esto es lo que el estado aporta como presupuesto con esto 23.6 millones nosotros hacemos promoción publicidad y logramos recuperar mil 300 millones de dólares que sector de la economía usted va a invertir 23 y va a recuperar mil 300 no hay ninguno no hay ningún sector que haga posible eso eso va a decir el turismo como tal ahí nosotros gastamos eso por eso cuando se habla de ahorro en el país hablando con el ministro de Hacienda mi enferma es de malentía en el ahorro porque si yo invierto más en algo que me es rentable hay que invertirlo lo que no puedo hacer es estar gastando más en algo que no me es rentable pero si yo en turismo cada dólar que invierto me va a aportar 10 de rentabilidad tengo que invertir más pero claro como el país está en medio de una situación de violencia entonces casi todos los recursos van para seguridad para educación para eso entonces turismo no tiene esa prioridad pero aquí se genera empleo aquí se integran a todos los sectores para el desarrollo como tal por lo tanto turismo se convierte realmente en un punto estratégico para el desarrollo de la economía del país los visitantes fueron 2 millones 51 mil el empleo formal este dato de los 50 mil 46 empleos de 2016 en turismo este lo obtenemos del instituto salvadoreño de seguro social que es el empleo formal que los empresarios declaran y a través de ello lo obtenemos en las investigaciones que hemos hecho determinamos que el empleo informal del turismo es 2.7 veces el empleo formal o sea que en términos informales también aparte estos 50 mil tenemos casi casi 150 mil ¿verdad? empleos informales que se generan en el sector turismo durante el año también ¿verdad? que vienen a impactar indiscutiblemente en las familias salvadoreñas porque es una manera de llevar ingresos los municipios le diría que eran 256 municipios participantes ahora en la estrategia del pueblo vivo que en las Naciones Unidas el PNV calificó no como una estrategia de promoción turística la calificó ahora como una estrategia de desarrollo humano ¿por qué? porque el nivel de participación que ustedes logran de la comunidad de los gobiernos locales es grandísimo entonces ya está una estrategia que impacta en las comunidades y en la economía local entonces la han denominado una estrategia de desarrollo humano y Pueblo Vivo ya fue presentada en Brasil en un congreso de las Naciones Unidas como ejemplo fue presentada como ejemplo y fue gente del ministerio hacer el planteamiento de la estrategia de Pueblo Vivo porque lo presentaron como un modelo de desarrollo estratégico para el desarrollo humano desde tu vida como tal entonces esto ha sido muy positivo que la Nación Unida desde el punto de vista en la ocupación que era el gran desafiador en el año 2016 fue del 61.9% en el resto del país todavía no tenemos dijéramos el grado de confiabilidad total tenemos algunos datos pero lo que sucede es que los empresarios de la zona central si los tenemos que mes a mes y controlamos nos están dando los datos entonces podemos decir con confianza que ese dato es un dato real pero ya cuando venimos a Oriente Occidente en veces nos lo dan en veces no nos lo dan por lo tanto no tenemos el nivel de confiabilidad en ese dato por eso lo damos como dato confiable el de Granja saldo que es el 61.9% es de los más altos en Centroamérica les digo esa ocupación hotelera estuvimos en el primer lugar hace dos años pero ya estamos viendo el primer segundo lugar es decir a la par o aquí hemos estado de Panamá y de Costa Rica pero claro nosotros tenemos un número de hoteles pequeño en cambio Panamá Costa Rica Guatemala Guatemala tiene más de dos mil hoteles entonces indiscutiblemente cuando se crece en la oferta de hoteles el porcentaje diario de ocupación se le va a ir disminuyendo porque hay mayor cantidad de expertas eso es lógico que tiene que pasar pero ustedes han visto que tan atractivo es que ahorita en estos momentos hace menos de dos meses inauguramos un nuevo hotel el Merlot Fairfield con capacidad para 140 habitaciones de la cadena Merlot internacional la que vino a invertir aquí 14.000 y tantos millones de dólares invertidos ahí y ahorita está terminando la construcción del hotel High and Place con 157 habitaciones con casi 50 millones de horas de liberación ¿verdad? entonces están viendo cómo en este año nosotros vamos a aumentar la oferta hotelera sensiblemente por la cama solo ahí estamos hablando de 300 habitaciones más solo en una parte del Gran Senzalador que tener en cuenta los otros crecimientos que están habiendo alrededor es decir pensamos que el fin de año de este 2017 vamos a tener un incremento sustancial de la capacidad de los servicios de hotelería en el país y el otro día lo habíamos visto un programa así que esto es el resultado en síntesis del 2016 y cómo impacta la economía precisamente el turismo los proyectos más relevantes que tenemos para los 2017 en los que estamos trabajando ahorita nosotros hemos obtenido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 25 millones de dólares nunca El Salvador había tenido un préstamo para turismo los préstamos para economía para la cultura para educación para lo que quieran pero no para turismo primera es una historia que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene confianza en un sector nuevo y nos dice le vamos a financiar un proyecto piloto de 25 millones cinco municipios de la libertad y seis municipios del departamento de su sustancia esos son los que tenemos ahí en esos 11 municipios estamos invirtiendo estos 25 millones este año de ese año los principales proyectos son el bosque encantador que estamos ahorita en la etapa de diseño en Jiquilisco en Jiquilisco va a haber un atractivo que no hay en ninguna otra parte del país va a ser un bosque de árboles de estos de colores marquilisco de estos colores amarillas naranjadas y la gente va a poder hacer caminatas o bicicletas es un atractivo que no existe es un atractivo que el próximo año ya lo podrá tener Jiquilisco va a ser una entrada y va a generar empleo también en el lugar otro es la plaza marinera del puerto de la libertad esta foto inferior es el prediseño que nosotros hemos hecho lo que conocen allá el puerto de la libertad cuando uno llega al puerto al muelle de la libertad al lado izquierdo del muelle nos encontramos con lo que llamamos los cocteleros que tienen ahí su venta y sus negocios en champas o en construcciones de láminas ahí vamos a construir este edificio donde vamos a albergar a todos los microempresarios que trabajan con cocteles y venden esto ahí precisamente ya esto ya fue adjudicado ya está trabajando la empresa en el diseño contratamos por diseño construcción de una sola vez para no hacer dos visitaciones una por diseño y otra por construcción entonces esperamos que ahora en noviembre termine el diseño y comenzamos la construcción en diciembre o enero estamos comenzando la construcción para tener este edificio el próximo año es decir ahí tendríamos el Ford más grande del país casi mil sillas van a tener ahí ese va a ser el Ford más grande del país va a ser el Ford el Estado pero es realmente con los empresarios para que lo estamos haciendo otro de los proyectos es el parque de aventuras Guadalco de Tilo ese queda ahí en cerquita también del Puerto de la Libertad lo queremos convertir en un parque de aventuras realmente con unos nuevos atractivos para que podamos competir con parques de aventuras ¿verdad? no lo vamos a poder hacer este año el sueño completo hasta tener ahí funicular ¿verdad? que se pueda llevar desde el mar a las alturas porque eso ya es mucho más caro pero ya estamos sentando la fase y si notar el resultado de este proyecto piloto Guadalbide ya hemos hablado que ellos nos pueden financiar una segunda etapa donde podían entrar desarrollos de ese tipo y otras zonas del país particularmente de la zona oriental ¿verdad? que queríamos meter otro en el Estado Uzultán pero lo que queremos es meter otro en el Estado de la zona oriental el muelle turístico del Puerto del Triunfo en este ya estamos trabajando esta imagen que ven ustedes es también el prediseño del muelle del Puerto del Triunfo y ustedes ven aquí lo que nosotros tenemos son dispositivos flotantes embarcaderos flotantes vamos a tener porque en Puerto del Triunfo las mareas suben y bajan demasiado entonces eso se va a adecuar a la subida y la bajada de la marea no va a tener el problema entonces todo eso vemos como un servicio para eso eso le va a dar un impacto a la subida de la zona oriental este muelle del Puerto del Triunfo cuando usted terminado con la maestral otro es el muelle de Puerto Parada que es el de la parte superior el muelle de Puerto Parada es con el municipio de Uzultán ese muelle está ahí y va a cambiar la vida de la gente totalmente va a haber un cambio de 360 grados para esa gente vamos a construir una peatonal de entrada y vamos a construir los acercaderos los muelles para embarcaciones pequeñas y un lugar donde pueda la gente tomar fotos pistas y eso que ya en Puerto Parada ya estamos también organizando los muelles además de esto financiado con ese 3 estamos haciendo estos proyectos financiados con presupuesto nacional con presupuesto nuevo con el hotel de montaña Cerro Verde estamos recuperando el hotel de montaña Cerro Verde este año ya recuperamos 6 habitaciones ahorita vamos a trabajar en recuperar 10 habitaciones más y la idea es que podamos llegar a recuperar unas 20 habitaciones el Cerro Verde no es simplemente un lugar turístico es un sitio emblemático de la historia y la estructura del país porque nosotros decimos miren no es un hotel no estamos recuperando un hotel estamos recuperando un indicador del país la gente se siente identificada la gente que está afuera cuando viene al país y le hablan del Cerro Verde comienza a traer recuerdos y comienza a contar historia entonces hemos comenzado y ojalá que podamos avanzar pero ese sí es con presupuesto nacional ustedes saben que el presupuesto nacional dicen que sí el aporte nos quita nos ponen y es difícil lo del pincito que ese dinero ya está ahí los 25 millones están ahí simplemente es ejecutar el presupuesto nacional si lleva todo un proceso todavía con varios en los parques recreativos del ISCO que se están reactivando se están modificando se están invirtiendo para mejorarlo el parque recreativo de aquí precisamente de San Miguel ya tiene precisamente alguna inversión para modificar y los proyectos de interés turístico nacional que quiere el PITN declaramos proyectos de interés turístico nacional por ejemplo este hotel de Elmero Sétil lo declaramos proyecto de interés turístico nacional de tal manera que el inversionista fue beneficiado por excepciones impositivas ese es otro tema que muchas veces no se entiende porque cuando uno lo ve desde los ingresos al Estado desde la caja fiscal y hacienda nos dicen no bien no debemos excepciones de impuestos no podemos estar nosotros bajando los ingresos por el contrario necesitamos más ingresos pero es una visión muy corta porque el dar un incentivo de ese dar una excepción de un pago de impuestos si este inversionista genera empleo el beneficio social que está generando es mucho más que el ingreso fiscal que está teniendo entonces es ahí donde le decimos un proyecto de interés turístico nacional si bien el inversionista no va a pagarse estos impuestos pero va a recompensar al país con empleos y con otra cantidad de cosas porque habilitan el comercio lo dinamizan más gente vende más gente compra entonces eso impacta en la economía del país entonces tenemos que combinar esas cosas para poder tomar esta decisión bueno para terminar cito esta frase que es una frase anónima pero es una frase muy linda del turismo donde nos dice no se viaja para escapar de la vida sino para que la vida no se escape de tu lugar cuando uno hace el turismo no está buscando escapar de tu lugar sino lo que estamos haciendo es que nosotros no nos escapemos que vivamos que vivamos que seamos alegres que seamos felices el turismo la alegría felicidad integra el turismo yo digo miren en las operaciones matemáticas en turismo solo conocemos dos operaciones matemáticas nosotros sumamos pero no restamos la resta no la conocemos solo la sumamos y multiplicamos y no dividimos nosotros multiplicamos y por eso tenemos 256 alcaldes de diferentes partidos políticos trabajando con nosotros ¿por qué? porque lo que nos interesa es el desarrollo de la industria el sector y el beneficio de la población no la parte ideológica turismo genera eso integra genera mayor dinamismo ¿verdad? multiplica no divide y suma y no resta bueno muchas gracias a ustedes ok chicos y chicas vamos a pasar a un espacio profesores de tiempo solo tenemos espacio para tres preguntas para tres preguntas ya alguien por ahí nos fue ahí el primer espacio si hay levanten la mano tenemos dos personas una persona más un espacio más para preguntar ¿qué tal vamos a llevar el micrófono? vamos primero entonces iniciamos contigo buenos días buenos días primero que nada pues mi pregunta va enfocada a bueno yo vivo en Corinto Morazán en Corinto tenemos uno de los sitios ecológicos más antiguos quizás no solo de El Salvador sino de América se puede decir y nosotros no tenemos turismo para mí es algo muy importante que tenemos como municipio no se gestiona entonces yo quería saber cuáles son las instituciones o quiénes son los encargados de llegar a ustedes para que nosotros podamos generar turismo en Corinto en Corinto es sí es una de las áreas de la zona oriental donde realmente se tendrá que hacer un esfuerzo principal para poderlo hacer lo que sucede bien que nosotros ahora estamos trabajando con los sitios los turísticos porque hemos visto que el municipio solo muy difícilmente una gente de San Salvador se viene un día para hacer turismo para ir a Corinto ¿verdad? es decir debe de haber una oferta turística de un circuito o de la zona que sea lo suficientemente atractiva que le genere a donde me puedo quedar ¿verdad? en Corinto no te puede quedar pero te puedes quedar en este municipio donde hay un hotel o un lugar donde puedas pasar la noche es decir el tipo de comida que va a tener ¿verdad? los servicios que se le van a dar todo eso influye definitivamente porque muchas veces la gente nos dice miren yo tengo un lugar allá por una cascalita hay un río que es bien bonito aquí para turismo no hay como llegar no hay como quedarse ahí ¿verdad? miren hay una cantidad de requerimientos a la par para que se pueda desarrollar el polo como tal como polo turístico ¿verdad? por eso nosotros estamos impulsando el circuito hay que ver el circuito en el que está porque debe estar vinculado a uno de los circuitos de aquí de la zona oriental norte y a ver si este circuito lo podemos impulsar con algún plan específico y formular un plan maestro para el desarrollo del circuito como tal donde está precisamente Corinto bueno pero si tenemos que tener contacto con la alcaldía para que porque el problema yo porque en eso estamos formando el comité de turismo por ejemplo en la vicepresidenta todavía no está foramentado pero hemos tocado cuarta vez en la alcaldía participamos ese año por primera vez y la alcaldía necesariamente no quiere participar con nosotros no se quiere involucrar en lo que es el turismo bueno ahí lo que podemos hacer es lo siguiente le voy a ir a Alberto que le tome los datos para ver el comité pero ustedes el comité de desarrollo turístico ya fue juramentado pero todavía no está juramentado ah no está legalmente establecido verdad porque hasta que se juramenta el ministro lo juramenta hasta que lo juramenta es que ya queda legalmente establecido entonces para ver cómo podemos hacer para darle esta dinamita hay algunos lugares en que hemos logrado el comité de desarrollo turístico con la alcaldía se una realmente y es donde el resultado es mejor donde está separado el comité de desarrollo turístico y la alcaldía es más difícil es más difícil porque si los esfuerzos no se unen en el turismo los resultados no son los esperados entonces vamos a tratar primero de fortalecer el comité legalizarlo pero también buscar cómo sensibilizar a la municipalidad para que también se metan y se incorporen porque es necesario poder conquistar eso le daría todavía un potencial mucho más grande así que vamos a hacer eso lo voy a decir porque me llevo la información primero muy buenas tardes dice el ministro creo que todos nos han motivado mucho lo que nos han dicho por todos esos datos positivos que ha celebrado para el país pero antes primero solo quisiera saber aquí en Oriente si hay alguna aceleración o algún proyecto que se pueda dar aquí en Oriente de parte del ministro de turismo obviamente para el desarrollo de aquí sabemos que tenemos los recursos pero como que necesitamos esa parte ese apoyo y esa integración con las alcaldías en Oriente en Oriente una de las cosas que logramos meter al departamento de Sudocamera en el programa este del piso de los 25 millones con seis municipios hace al en el Cuco ustedes han visto el desarrollo que ha habido de esa zona en términos de hoteles vinculados a la cuestión de Zor Punta Mango etc eso no existía hace cinco años atrás ahora están desarrollándose y están teniendo la oportunidad de cobrar con tasas como cobran a nivel internacional allí hay un proyecto que creo que la playa de las flores donde es la playa de las flores que ha presentado para querer calificar para el proyecto de interés turístico nacional creo que ellos tienen una inversión que van a ser ahí de un millón de hogares para levantar una torre ojalá que pueda calificar para tener el incentivo ya hemos hecho ahí precisamente torneos de Zor para vender también la zona de lugar hicimos un torneo de Zor latinoamericano hay una copa latinoamericana de Zor balas no sabemos lo que llaman y lo trajimos aquí al grupo y se hizo ahí completamente fue un atractivo y ahí teníamos ayuda a los empresarios de la zona porque nos dijeron ya hace aproximadamente unos dos años atrás de que si les podíamos ayudar nosotros dijimos en qué veamos qué posibilidades hay nosotros pensamos que nos iban a decir miren capacítenos a la gente nuestra en relaciones humanas en alguna técnica esto pero lo que nos dijeron capacítenos a la gente en portugués y eso le digo porque esta zona está siendo demandada por surfistas brasileños aquí a Oriente está viniendo más surfistas brasileños el surfista brasileño no le interesa ir a surfear donde están los dejenas le interesa un lugar afán tranquilo y paga por eso posiblemente entonces logamos con una academia y les dieron una clase de portugués se han preparado a la gente no para que hablen portugués pero por lo menos para que se puedan entender y indicar la turista igual hicimos en el Golfo Conceca en el Golfo Conceca teníamos a todos los pescadores que andaban en sus ganchas llevábamos a hablar con ellos y les preguntamos ¿ustedes de qué viven? ¿hacen algún viaje con turismo? miren nosotros todos vivimos de transportar gente de las cintas para la unión para las cosas que llevan a la casa y de turismo allá nos dimos una vez a los tres meses algún viaje de turismo los empezamos a preparar hicimos un proyecto con JICA con la cooperación española preparamos este grupo y los calificamos como guías turísticos ahora sus lanchas tienen así como los aviones cuando ustedes suben a un avión encuentran delante una cosa laminada con la información a donde están las salidas de la agencia pues ellos han puesto laminado hacia adelante las indicaciones miren si la barca se da vuelta no haga tal cosa haga esto primero segundo tercero han puesto otra lámina donde están los peces de la zona este es tal se llama tal tal y usted lo puede ver aquí han puesto otra con azales las aves que va a haber el burista ahí en Azón es decir se les transformó la mente ellos pensaron ya comenzaron a pensar como guías turísticos y no como pescadores muchos de ellos y entonces ellos ahora cuando lo vemos bien nosotros ya funcionamos como guías claro con la nueva decisión de los presidentes sobre el golfo que es una decisión transnacional de El Salvador y Nicaragua ahí está ya potenciado que pueda ser una inversión y esa inversión si va a fortalecer mucho porque el atractivo del golfo el atractivo tremendo desde Conchagua es impresionante hay un otro lugar muy poco lugar en el mundo que usted cree en un lugar viendo tres países de verdad en sus fronteras es de los pocos lugares en el mundo donde puede hacer eso entonces tiene realmente eso lo vamos a hablar aquí en el caso de San Miguel y la vez pasada lo platicábamos con el alcalde le decíamos San Miguel no es un polo turístico de salud es un polo logístico el desarrollo turístico de la zona oriental necesita un polo logístico y este es San Miguel aquí están los restaurantes aquí están grandes hoteles aquí están los hospitales aquí es donde es la salud etcétera ustedes deben ser el centro de desarrollo logístico de toda la zona oriental San Miguel debe involucrarse en un plan maestro de desarrollo turístico y en toda la zona oriental porque San Miguel va a ser el atractivo de eso precisamente y aquí va a salir la gente hacer turístico en los diferentes lugares y aquí va a regresar entonces San Miguel tiene ese potencial y ese es el potencial el que se debe de ejecutar en la gente que no es gracias señor 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 dos dos Gracias. 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 Gracias.